Ya están aquí, la vuelta de un cantante mediocre con un guitarrista del montón, próximamente, el retorno de la leyenda. Esa era mi clase, niño. Ahí estaba yo. Bueno, yo estaba más tiempo en el espacillo porque me expulsaban que en la clase, pero aquí está, durante tres años. Señoras y señores, Espacio COIN empieza un nuevo programa hoy aquí en el Cineo de la Fuente. ¿Se vienen ustedes con nosotros a verlo? Vamos allá. En nuestro programa, en el día de hoy, vamos a contar con el director del instituto que nos va a enseñar cómo se busca la vida un director de un centro educativo. También vamos a tener a los corresponsales juveniles de COIN. Hoy, en nuestra sección de lo más de COIN, nos vamos a acercar al plan lector del Instituto Licino de la Fuente. Y vamos a contar con Francisco Aragón, el profesor de música, que nos enseñará cómo se imparte esta asignatura. Además, contaremos con las actuaciones musicales de diferentes alumnos de este instituto. Todo ello en Espacio COIN. Gracias por ver el video. 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 Ya estamos en el Instituto Licino de la Fuente. Como le decimos antes de nada, en nuestras secciones de hoy, que van a estar un poco ahí bailando en el aire, sí que le vamos a dar la bienvenida a don Damián, el director del centro. Don Damián. Bienvenido. Muchas gracias por este recibimiento y, sobre todo, le agradezco el que podamos estar aquí en el centro de hoy haciendo nuestro espacio. Yo casi usted lo metería en mi sección de buscarse la vida, porque me imagino que el director del centro es el que quizás más tiene que moverse y buscarse la vida para que el centro funcione a pleno rendimiento o no. Bueno, si lo queremos llamar buscarse la vida, pues sí. El director del centro es el máximo responsable del centro, el que hace la representación del mismo de cara a la delegación y de cara a su propio claustro. Quiero entender que, evidentemente, no solo él, porque hay un equipo que detrás apoya las labores que se decidan en ese claustro, me imagino. Sí, por supuesto. El director siempre está rodeado de un equipo directivo. En este caso somos seis y yo siete y, entre todos, llevamos el funcionamiento del centro. Lo que pasa es que hay algunas tareas muy concretas que siempre las realiza el director, que es la representación. En concreto, ahora vengo de un consejo escolar municipal y soy yo el que tengo que representar al centro el mismo. Damián, ¿cuándo son esas labores más difíciles? Es decir, al principio, cuando entran los alumnos, durante el desarrollo del curso, a final, que ahora hay que pensar que si cursos, perdón, finales de curso, de bachillerato, de ciclo formativo, ¿cuándo es la labor del instituto más complicada? Los momentos más delicados son el mes de julio y el mes de septiembre. La diferencia que hay es que en el mes de julio trabajamos muy tranquilos y más relajados porque tenemos más tiempo, no están los alumnos ni los profesores, y en el mes de septiembre la bulla porque tenemos que organizar el curso para el día 15. Entonces, ahí vamos ya contra el reloj. La importancia quizás la tiene más el mes de julio porque del trabajo que se hace en el mes de julio se hace la planificación para contar con el número de unidades, con el número de profesores y, a partir de eso, ya empezamos a trabajar en organizar el curso siguiente, que es el mes de septiembre. El mes de septiembre empezamos muy tranquilos con los chámenes de recuperación, pero para el día 15 tienen que estar ya todos los grupos formados, los horarios hechos y el centro tiene que empezar a funcionar. La primera semana, perdona, la primera semana es muy delicada porque se pone en funcionamiento el centro. La segunda es la que te sirve para corregir los errores y el 1 de octubre el centro tiene que estar funcionando ya a la perfección como un reloj. Ya la máquina va engrasada y va rodando sobre su propio eje casi, ¿no? Damián, ¿el instituto tiene todo lo que necesita o todavía siempre es como eso? ¿Siempre hay faltas cosas ahí que si las tenemos es mejor? Siempre hay alguna cosilla que no hace falta y que tenemos que ir mejorando, desde las propias instalaciones hasta lo que son los recursos humanos y de material. Y en eso siempre nos vamos cargando de ir renovando y añadiendo cosas que se van rompiendo y demás. ¿La ratio la tenemos bien cubierta en su número exacto o hay más alumnos de la cuenta? La ratio sí, está bien cubierta, tenemos un problemilla en primero de eso, que estamos ahí esperando a que se produzcan los acontecimientos de certificados de matrícula en julio y en septiembre y esperemos que por el número de alumnos nos puedan aumentar una unidad para poder atender mejor al alumnado. Y todo eso hay que buscarse la vida para todos, ¿no? Todo eso hay que buscarse la vida día a día. Oye, Damián, yo no te quiero entretener en tus funciones, director, lo que sí veo que me parece y estoy escuchando que hay ya meneos en el salón de actos, ¿no? Ya te están esperando. Ya me están esperando, pues vamos allá con ellos, venga. Merece la pena servir el director de instituto, ¿no, don Damián? Hoy no. No, no. ¿No? ¡Gracias! 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 Tras esta fantástica actuación, vamos a saber ahora qué es el plan lector, el plan de fomento de lectura que tienen en el Instituto Licinio de la Fuente. Ana Guillén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y esto? Pues es nuestra mascota, se llama Blubin y es la mascota de la biblioteca y además cada vez que un niño termina un libro le damos un Blubin que después puede canjear por regalo y le damos además 0,5 puntos. ¡Hala! Todo eso me imagino que incluido dentro del plan de fomento de lectura, plan de fomento lector, ¿cómo lo denomináis? Se llama plan lector, la aventura de los libros. Plan lector. Y la aventura de los libros. Pero lo conocemos todos como el plan lector. ¿En qué consiste exactamente ese plan lector? Veo aquí a tres alumnas, mis cuidados en la lectura. ¿En qué consiste y para qué se aplica este plan lector, Ana? Consiste en animar a la lectura a todos los jóvenes y lo consigue. Es un plan que está funcionando aquí en el centro desde el 2006. Lo trajo una compañera que se llama Lidia Antunes, que ya no está aquí. Y todo el departamento de lengua y literatura lo aplica en las clases. Lengua y literatura, ¿qué pasa con las demás asignaturas? ¿Son cómplices también de este plan o no? ¿Tú poniendo el dedo en la llana? No, tú me cuentas. No, sí son cómplices. En el instituto también tenemos un plan general, que se lee todo el año, porque además así nos obliga los programas. Y se lee una semana a primera hora, otra semana a segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y cuando termina la ronda, otra vez se empieza. Se lee en diez minutos. Pero la verdad es que muchas veces no se cumple, porque la exigencia de los programas son muy fuertes, no da tiempo y que sí lo cumple realmente el departamento de lengua y literatura. A lo mejor lo más lógico, ¿no? En este caso. Bueno, sí. ¿Y se puede pensar si son necesarios la implantación de planes de lectura aquí a nuestros jóvenes, a la sociedad en general? ¿El hecho de leer le interesa poco? Es que yo no estoy de acuerdo con eso, con que le interese poco leer a los jóvenes. Pues es una paradoja entonces que se pongan planes y fomento de planes de lectura, ¿no? Yo creo que los jóvenes no se animan a leer porque no dan con el libro que a ellos les gusta. Entonces, si tú les ofreces libros de literatura juvenil, le dices, léete este que te va a gustar, los anima de esa manera, le das puntos, los incentivas, regalos, el alumno lee y lee mucho. De hecho, mira, Violeta acaba, ha leído este año, que es la máxima lectura de primeros, de todos los primeros, 58 libros. Madre del amor hermoso. Sí, 58. Esta chica ha leído 35, Delia. Otra niña que está haciendo un examen de segunda ha leído 56. Ella ha leído 15, pero no libros, no, libros gordos, sagas como los Juegos del Hambre o la Catedral del Mar, en fin, que sí que leen. En este caso, la recomendación de la lectura y cuando se dice que si el niño está haciendo deporte no está haciendo otra cosa, por ejemplo, no está leyendo, ¿no? Bueno, hago esa pregunta y hago esa reflexión en relación a que todas las disciplinas, ya sea música, ya sea matemática, ya sea deporte, ya sea la literatura, ya sea lenguaje, todas son importantes en el desarrollo curricular del chaval, ¿no? Sobre todo en su aspecto más educativo y demás. Sí, yo creo que sí, pero si me permite o a lo mejor porque es mi asignatura o respondiendo a tu primera pregunta, que se pretende, que fin se persigue, pues se persigue con nuestro plan lector, que el alumno lea, comprenda, porque es que es la base de todo el conocimiento, del deporte, porque también tienen ellas teóricas de deporte, de la música, que otro tipo de lenguaje, pero que, en fin, que la lectura es la base de todo. Y este plan lector que tenemos aquí lleva, pues, ocho años funcionando y funcionando muy bien. Pues me va a permitir la profesora del área de lengua, que me sitúa aquí ahora con Delia y con Violeta, que están leyendo, me parece, el mismo libro, Coincidencia de las dos, Emilio Castellar, Recuerdos de Italia, ah, no, son diferentes. Delia, ¿por qué la acción tuya en la lectura? Entretiene mucho y va conociendo más. ¿Sí? ¿Es porque te obligan a ir al colegio o no? No. ¿No? ¿Violeta? ¿A ti te obligan a leer o qué? No. No, para nada. Para nada. De los libros que has leído, de esos 58 libros que has leído, que ya se dice pronto, ¿todos de la biblioteca, por cierto? No. Algunos desde casa, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Sí. Me imagino que los 58 en ese caso, ¿no? Sí. ¿Tú por qué lees? Porque me encanta cuando los... Cómo ponen las cosas en los libros y además que te tienes hasta el final intrigado de lo que va a pasar. Sí, ¿verdad? Es una buena, digamos que, un buen hobby el de la lectura, también como puede ser el practicar cualquier deporte y demás. Sí. O la música, ¿verdad? Que a mí me han dicho que te gusta la música. Oye, María, ¿y tú? El hecho de leer, ¿de qué te viene la afición? La verdad que gracias a Nea Guillén porque es la que te va recomendando los libros que te gustan. ¡Ay! Esta chica va buscando el aprobado, profesora. Es que ella ya lo tiene. Dime, Ana. Ay, María, María, perdón. No sé, porque te deja, como ha dicho ella, te deja con la intriga y tienes como la necesidad de leértelo para saber el final. ¿Y solamente libros gordos lo que a ti te gusta de leer? ¿Libros grandes en este caso? No, los que son los mejores. Son los mejores. Son los mejores. Son dos que desarrollan una historia más interesante o por lo menos más... Sí. ¿Cuál es el de todos los que has leído el que más te ha gustado? Este último, la Catedral del Mar. La Catedral del Mar, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay recursos suficientes para leer en la biblioteca del Centro Maestra de Lenguas? Sí, señor. Hay muchísimos libros. Date cuenta que esta biblioteca, desde que Licinio se fundó, ya vino dotada. Y como veis, es una biblioteca importante. Una biblioteca grande. Aparte, todas las clases tienen bibliotecas de aula, con bastantes libros. Como mínimo, dos o tres libros por niño. Es decir, que estamos hablando de 30 o 40 libros en cada aula. Y si allí no tiene el niño el libro que le gusta, pues viene a la central, a la biblioteca central, porque todo está conectado, y saca el libro que desea. Y una cosa muy interesante de este plan es que no se les obliga a leer... Dice, tú has cogido este libro, pues hasta que no lo acabe, no cambia. No, 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 no. Si ese libro al niño no le está funcionando, hombre, tiene que dar una oportunidad al libro, ¿no? De leerse las primeras páginas. Pero si no, pues lo cambia, porque lo que interesa es que lea. Y que lea algo que le gusta. Claro. Y eso es lo fundamental y eso es lo que a ellos les motiva. Pues antes considera usted que le estaban metiéndole un poco con la pregunta que le hice. Ahora, chicas, la vamos a poner en un compromiso. ¿Cuántos libros ha leído usted este año? Bueno, yo no lo he contado. Ana Guilherme, gracias por habernos concedido estos minutillos en nuestro espacio coín en esta visita al licenio. A vosotros, siempre. Vamos a seguir ahora con más actuaciones en el Salón de Actos. ¡Gracias! 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 Amigos de Espacio Coín, la canción de los vasos, The Cap Song, interpretada por los alumnos del Instituto Licinio de la Fuente en Espacio Coín. Don Francisco Araga, un profesor de música, si es tan amable de subir conmigo arriba. Esta ha sido una de las actuaciones, como el resto de las que estamos viendo en el programa. ¿Mucho tiempo montar esto? Bueno, llevamos un par de meses trabajándola. Ha sido la canción que hemos decidido para representar el proyecto Comenius, que ya sabes que estamos trabajando durante este año y el próximo año, con un grupo de profesores a nivel europeo. Yo le invito a que nos vayamos ahora al aula de música y seguimos con el programa. Estupendo. Don Francisco, ¿qué clase más coqueta tiene usted, amigo, de música? Yo soy de los mejores. Disculpe. Hola, chicos. Hola. Muy buenos. Me va a permitir usted que empezamos este tiempo, esta charla, después de estar en el salón de actos, viendo esto que me dijo su colega, su camarada, por así decirlo, de profesión, músico cuando menos, José Lorillo. Lo conoce usted, ¿verdad? José Lorillo. Director de la Escuela de Música, que me decía el otro día esto, don Francisco. Escúchelo usted. ¿Crees que se le presta a las artes el apoyo necesario y quizás el dedicarle lo que deben dedicarsele a las ciencias artísticas, en este caso, José? Nunca. Creen que es una cosa de elitista y no lo es. No lo es para nada. Y las artes desarrollan, tanto técnicamente como la parte de sensibilidad, aporta mucho a las personas que no tienen por qué ser artistas profesionales, pero sí desarrolla mucho a las personas. Bueno, pues eso es lo que me decía el director de la Escuela Municipal de Música cuando hacíamos el programa anterior con ellos. ¿Qué opinión le merece dicha expresión? Pues estoy totalmente de acuerdo con él, efectivamente. O sea, la importancia que se le da a la música actualmente como en el plan educativo es mínima. Y como él está comentando también, todo lo que hacemos es por la fuerza de voluntad de cada uno, o sea, porque a nivel oficial no contamos con el apoyo suficiente. La asignatura de música en un centro educativo, bueno, pues es considerada durante mucho tiempo y seguirá considerada por el plan de estudio actual que hay, pues como una asignatura María, una asignatura de relleno. ¿Quién tiene la culpa de ello, don Francisco? Pues, bueno, en principio, en primer lugar, lógicamente, la culpa viene de arriba. Los gobiernos que lo plantean. Sí, este país plantea que, bueno, la música es una cosita de entretenimiento, poco más. Le hago esa pregunta, en este caso, metiéndome también parte de esa culpa, porque si, por ejemplo, mi hija llega o mis niños llegan, pues para el verano con el suspenso de música, mírala que va la niña de música y nada más. No le doy importancia, pero si llega con el suspenso de matemáticas, lo mejor sí le doy importancia. Efectivamente, vamos, se le da importancia a las asignaturas que son troncales, o sea, que implican unos conocimientos. La música está planteada, pues bueno, la sociedad lo plantea como un entretenimiento y poco más. Paradojas de la cosa, porque cuando vienen relaciones de centros culturales, como tienen ustedes dentro del programa Comenius, vienen institutos que visitan y demás, se les osequia siempre con la música y no, venga, resuelve un problema de matemática o analízame este texto, hazme este análisis de texto, ¿no? Porque es que la música está presente en nuestra vida, en todas las cosas. Tú ves una película, imagínate una película sin música, el programa que tú vas a emitir, lo primero, la cabecera, la música, está ahí siempre. Ellos escuchan música todos los días en su casa, la música determina nuestro estado de ánimo, nos ayuda, la música está presente totalmente en nuestra vida. Ignoradlo, prácticamente... Pero, sin embargo, a nivel académico tiene esa consideración que tiene. ¿Cómo se estructura una clase de música con esos, digamos que, prólegos menos que nos imponen? En principio, una clase de música, tal como está planteada, es muy compleja. Te hablo en principio, por ejemplo, a nivel escolar, en una escuela. En una escuela, en la asignatura de música, se trabaja 45 minutos a la semana. Dime, ¿qué puede hacer un maestro para incentivar al alumnado, para mostrarle, para que disfruten, para que conozcan en 45 minutos? No puede. Sin embargo, tú conoces maestro aquí en el pueblo, Antonio Sánchez, lo conoces y sabes la labor que está haciendo, pero me remito a las palabras de Pepe Loriguillo. Es el esfuerzo y el entusiasmo de esa persona en concreto. Vuelvo a repetir, paradoja de la historia. Entonces, estas actuaciones que hemos visto y las que nos quedan por ver, ¿en 45 minutos de clase se preparan? Eso no se puede. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que coger tiempo aparte del que no tenemos. ¿Dónde? Pues los recreos, quedando por las tardes. Y es una cosa muy, muy, muy compleja, porque por las tardes cada uno tiene sus actividades, tiene sus cosas. Los recreos se quedan en nada. Entre que llegan, que cogen el bocadillo, que comen un poquito, se quedan en nada. Necesitamos para preparar algo, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Eso que hemos visto y que nos queda por ver no es flor de un día entonces, ¿no, don Brocío? Por supuesto que no. Vamos, nosotros aquí en el centro, en el instituto, tenemos ligeramente más suerte que en un colegio, porque tenemos dos horas de música a la semana. En dos horas podemos hacer algo más. Es insuficiente también si lo compara con otras materias que tienen cuatro horas, cinco horas. Y es inevitable. Si queremos hacer algo especial como eso, tenemos que recurrir a los recreos. No se puede preparar en una clase. No hay tiempo material. Recursos, en este caso, material, sí que tenemos, ¿no? Porque yo veo que el instituto tiene una buena colección de instrumentos para impartir la asignatura. En ese sentido, no se me quejará usted. O sea, yo quejarme nunca. Pero esos recursos los tenemos gracias y me remito de nuevo a las palabras del amigo Pepe Loriguillo, al esfuerzo, por una parte, del profesor de música que empuja, y a las instituciones que tenemos aquí como el AMPA y el centro, la Secretaría del Centro, que apoyan un poco la labor que estamos haciendo. O sea, que todos los instrumentos que habéis visto que tenemos ahí, en ningún momento es que el gobierno te dice «Mira, ¿qué necesitas? ¿Quieres piano? ¿Quieres violín? ¿Quieres?». No. Recursos. Cuando dotan el centro, dan cuatro cosas. A todos los centros por igual. Y luego, si quieres tenerlo, que tenemos ahí es la lucha de 20 años que yo llevo aquí, con el apoyo de AMPA, como comentaba, y del centro, cada año un instrumento nuevo. Es decir, y ahora que cada palo aguanta su vela, esto no es de ahora. Esto de la importancia a la asignatura de la música viene de lejos. Es más, nosotros hemos sido compañeros en este centro educativo. ¿Usted se acuerda quién era el profesor de música que teníamos? Esto que no... Es que no teníamos. Es que no teníamos. Esto viene de lejos. Es decir, se deberían de preocupar políticos, autoridades, en definitiva, a quien corresponde y ahí lanzamos nosotros ese mensaje a navegantes. Eso, por supuesto, como dice, viene de lejos y continuará. De la misma manera, continuará. Yo sé, porque me lo ha soplado un pajerito, las expectativas de futuro son poco halagüeñas. Peores, peores. O sea, cada vez lo mismo. O sea, se van a reducir más. Por ejemplo, en el instituto el planteamiento nuevo es que la asignatura de música pase a ser una asignatura optativa. Con lo cual, si ahora mismo lo tienen 200 alumnos de primero y segundo de eso, pues luego no sé si podrá estar... Podremos llegar a 40 alumnos, 50, 80, no lo sé. Pero van a poder acceder a ellas bastante menos gente. Yo les decía en ese programa anteriormente a José Lorguillo que hay estudios que demuestran que los alumnos que practican música, que ejercen la música, tienen un currículum, un expediente curricular mucho más brillante que alumnos que no lo tienen. Hay algunas cosas que en principio la sociedad no sabe, pero los que menos lo saben son nuestros políticos que tenían que saber más cosas. Aquí un niño, por ejemplo, va mal en matemáticas. ¿Por qué hacemos? Darle más matemáticas. ¿Va mal en lengua? Pues venga, más clases, refuerzos de lengua y tal. En otros países apuestan por la música desde que el niño es pequeñito. ¿Por qué? Porque la música desarrolla los hemisferios cerebrales, lo desarrolla infinitamente porque lo hace trabajar las dos partes al mismo tiempo. Nosotros habitualmente trabajamos con el cerebro una parte más o la otra, pero si conseguimos el equilibrio que funciona así, desarrollamos el cerebro. Lo que ellos prácticamente no saben es que cuando están aprendiendo a tocar flauta, piano, guitarra, no solamente están aprendiendo una habilidad, sino que están ejercitando un montón. La mente lo que lo prepara para cualquier actividad, para matemática, para física, para lengua, para cualquier cosa. Entonces, en otros países apuestan por eso, desde que el niño es pequeño. Don Francisco, ojalá eso se consiga en ese futuro más cercano, aunque las halagüeñas expectativas son muy malas, muy malas. Con los representantes que tenemos. Muy malas. Ahí lo dejamos nosotros, ¿verdad? Y que cada cual acepte ese peso en esa vela que decíamos. Que nos hemos dejado los instrumentistas en el escenario, están los pianistas ahí esperándonos. Y la clase aquí. Vamos a continuar. Por supuesto, con más actuaciones aquí en el Licinio de la Fuente. ¡Gracias! 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 ¿Esa responsabilidad que asume el mediador cuando se hace mediador y valga la reiteración es una responsabilidad de un adulto? ¡Sí! Lo que intentamos es ser su guía. Este año hemos cogido una clase para tener contacto con ellos ayudándole. Y cuando llega un curso, en terceros, te especializas en una especialidad que puede ser en problemas, salud y ahí empiezas a trabajar con ellos. Cuando hicimos el programa este por primera vez, Belén Lucena puso el nombre de Sin Arrugas porque considera que las responsabilidades, como la edad, no tiene edades en este caso, mejor dicho, es una cuestión que no es cuestión de arrugas, sino todo lo contrario, ¿verdad? ¿Tú crees que estás preparado para ejercer esa responsabilidad? Si no estuviera preparado no me hubiera presentado. Y en este caso, ¿los conflictos que se puedan presentar de cualquier índole son conflictos fáciles de solución o no? Dependiendo de la persona también hay que saber empatizar con ellos y tener siempre cabeza porque tú estás en medio y no puedes decidir a ninguno de los dos lados. Y en ese caso, Nereas, ¿los conflictos que se hayan presentado aquí en el instituto? Porque podría pensarse, bueno, ¿para qué la necesidad de mediadores? ¿Es que ahí es zona conflictiva la del instituto? No es que sea zona conflictiva, sino que pequeños conflictos, como somos jóvenes, pues los trasladamos y se convierten en algo mayor. Pero realmente los problemas no vienen por cosas muy graves y se suelen resolver con facilidad. A lo mejor no acaba bien, pero las personas siguen la vida en el instituto. Claro, hay que hacer vida diario en el instituto y me imagino yo que en este caso esa figura del mededor contribuye también a ello o no. Sí, tampoco nos basamos en problemas, intentamos adaptarles problemas de la vida real que todavía no han tenido, pero pueden tener, como acoso o sexo o cualquier cosa así, para que ellos lo vayan viendo más cercano y lo tomen de diferente manera cuando tengan ese problema. ¿Soy vosotros paso intermedio entre ese conflicto y quizás también después la directiva del instituto? Sí, porque la directiva del instituto es algo más drástico, es como hablar con alguien mayor. Ellos a nosotros nos ven como personas de su misma edad, que hemos podido tener su mismo problema y saben que nos podemos empatizar mejor con ellos. Perfecto. No son muchos los problemas. Yo no quiero dar un mensaje del arma, ni mucho menos a los padres que estén viendo este programa hoy especial del licinio, pero sí que evidentemente en el momento en que surge vosotros sois quizás la primera arma de ataque, por así decirlo, el primer cuerpo de ataque. ¿Pocos conflictos o muchos en realidad? Poco. Conflictos, conflictos, poco, porque solemos dar muchas charlas que esto puede ayudar a los demás a que se den cuenta de las cosas, que estamos en el instituto y hay que convivir. Oye, ahora que estamos aquí en el recreo y no nos están escuchando los profesores, ¿el día a día del instituto cómo es? Duro. Mientras van pasando los años son peores. Pero por los estudios, por el comportamiento de la gente, por la actitud de los profesores, ¿qué es lo peor que podéis observar aquí en este instituto? Antonio, por ejemplo, ¿lo peor del instituto para ti? La hora. La hora. ¿Y lo mejor del instituto, no eres? Lo mejor del instituto yo creo que es convivir con los demás alumnos y con los profesores que te enseñan un montón de la vida, no solamente de los estudios, de la vida. Utilizan una forma didáctica de darnos a conocer la asignatura. Perfecto. ¿Vuestra misión como corresponsales juveniles está en relación también con la de los mediadores o es una cosa diferente? Sí, porque cuando tenemos reuniones con los corresponsales, lo comentamos en la clase o a lo mejor decimos, ay, pues mira, ahora ha surgido esto para el verano. Y entonces, pues ya lo damos más a conocer. Perfecto. Pues yo me hubiera gustado haber hablado con vosotros antes en este programa porque tengo hoy un conflicto con los profesores, unos quieren salir, otros no quieren salir. Hubiera buscado a los mediadores y me hubieran venido mejor. Ya saben ustedes, señoras y señores, que en Hashtag, sin arrugas, pueden encontrar cualquier duda que tengan ustedes sobre este aspecto en nuestro Espacio Point. Lorena, ay, perdón, Nerea, Antonio González y Nerea Agüera, a los dos gracias por estar con nosotros en Espacio Point. Seguimos en el licinio. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón ha aplastado, molido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ah, corazón espinado, como duele, me duele el amor. Ah, cómo me duele el amor. Y cómo duele, cómo duele el corazón cuando nos viene entregado, pero no olvides mujer que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. ¡Ah, corazón espinado! ¡Cómo duele, me duele el amor! ¡Ah, cómo me duele el amor! ¡Ah, corazón espinado! ¡Ah, cómo me duele el amor! ¡Ah, corazón espinado! ¡Ah, cómo me duele el amor! ¡Ah, cómo duele el amor! ¡Ay, Juan Gutiérrez, arriba! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos arriba, Juan! ¡Te esperamos! ¡Vámonos! Juan, te esperamos. Corazón Espinado, señoras y señores, con el grupo de músicos del Instituto Licino de la Fuente, hoy para cerrar Espacio Coin. ¡Vamos por el estribillo! ¿Eh? ¿O no? Corazón Espinado, un, dos, tres y... ¡Ah, corazón Espinado! ¡Cómo duele, me duele el amor! ¡Ah, cómo me duele el amor! ¡Ah, corazón Espinado! ¡Cómo duele, me duele el amor! ¡Ah, cómo me duele el amor! ¡Vale! ¡Ven!